Un fuerte aplauso al siervo de Dios Amén ¿Cuántos dicen amén hermanos esta tarde? ¿Dónde están los adoradores esta tarde? Yo quiero que usted diga amén esta tarde Yo quiero que usted diga gloria a Dios esta tarde Que contentos estamos porque estamos en la casa del Señor Cada día estamos en victoria porque el Señor está con nosotros ¿Verdad que sí? Jesucristo está con nosotros Estoy muy agradecido porque mi hermano Israel me haya tomado en cuenta Con Conexión Van y formamos también parte de esta fiesta De mi hermano Israel y su príncipe Van Así es que me siento contento Y estamos acá con todo el corazón Dándole honra y gloria al santo nombre de Cristo Jesús Vamos a empezar a cantar ¿Cuántos quieren cantar el nombre del Señor? Todos queremos cantar Bueno vamos a cantar Vamos a cantar el santo nombre del Señor Y esta alabanza dice así mis hermanos Acompáñenme con las manos Se la sabe yo que lo cante conmigo Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerá Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerá Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Los que esperan en Jehová Juan Aguilas se alzará Con el poder de Jehová 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 Fuertes a las parábolas Los que esperan en Jehová ¡Aleluya! ¡Oh, te alabamos, Señor! 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 ¡Oh, te alabamos! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, te alabamos! 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 Hay las cosas correctas, breves y gozosas, hay todas las cosas, recuerda sinceridad, mi hogar, mi dulce hogar. No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar, mi hogar, mi dulce hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar. Amén. ¿Cuántos le dan aplauso a Jesús esta tarde, hermanos? ¿Qué lindo es sentir la presencia del Señor? Vamos a cantar otra alabanza, vienen más participantes. Este canto dice, oh mi Señor, ayúdame a seguir adelante. ¿Verdad que todos queremos andar con Jesús? ¿Cuántos quieren andar con el Señor? Todos queremos andar con Jesucristo. Y solamente Él puede ayudarnos a seguir adelante. Suena, suena, con acción va. Sigo estando sus manos, palmeando, palmeando. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejé. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. Nunca me dejé. Oh mi Señor, ayúdame. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejé. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, nunca me dejé. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. Y a su nombre, y a su nombre, hermanos, vive Jesucristo. Vamos a cantar la última alabanza. Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser tu siervo fiel. Pero antes, quiero bendecir la vida de mi hermano Israel Kamey, su familia y su banda Príncipe, Príncipe Van. Dios les bendiga a jóvenes y a todos. Quiero también, quiero bendecir la vida de todos los invitados. De mi hermano Israel, como los apóstoles, profetas, amados, que el Señor los bendiga. A mi pastor Juan, a Juan Sog, a este nuestro pastor. Y a Humberto Saban, al pastor Carlos, al apóstol Bayron Alarcón. Amado apóstol Kervin Medrano, amado apóstol Luis, que el Señor los bendiga. A la salmista Linda Baten, hermana Linda, hermano César, hermana Sarvia, hermano Israel, también Morales. Todos los que están acá presentes, a los amados consejeros de nuestra iglesia. Dios les bendiga, hermanos consejeros. Y a toda la iglesia local. ¿Dónde está la iglesia local? Aquí está la iglesia local también. Y todos los hermanos que vienen de otros lugares, que el Señor los bendiga. A todos los medios de comunicación, que el Señor los bendiga. Vamos a cantar esta alabanza. Estamos agradecidos con mi hermano Israel Kamey, su familia, su príncipe Ban. Porque nos tomaron en cuenta para esta fiesta de Israel Kamey y su príncipe Ban. Vamos a cantar, suena muchachos. Vamos a cantar esta alabanza. Acompáñame con las manos. Vamos a cantar esta alabanza. 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 Iglesia conmigoio de plúblicos. Vengamos la小지�adelás. Bailamos la j Gobierno. Pa' gasten los cuerdos. Vi bien, a Jesús. Sí andado, Jesús. Vengamos la jade Sadiada Merda. Aleluya, aleluya. Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Te doy gracias Señor Por tenerme así Por la vida que me das Te doy gracias Señor Pagarse no puedo Mi vida Jesús Me adoro Jesús Mi salida me da Pagarse no puedo Mi vida Jesús Me adoro Jesús Mi vida Jesús Me adoro Jesús Aplausos a Jesús Esta tarde Que el Señor los bendiga Y continuamos Con el programa Aplausos a Jesús .